Si quieres puedes llamarme pervertido en la forma de expresar mi amor soy un controvertido Mis amigos y yo espiábamos mujeres teníamos una fijación con esos seres En una cita con una chica había salido con la esperanza de que se formase algo bonito No funcionó resultó ser un ángel caído me atacó y me asesinó dándome un finiquito A la mañana siguiente me levanté de mi cama mi sorpresa al observar que tú me acurrucabas Desnuda parecía un acto de magia o quizás morí y en el paraíso me encontraba Me explicaste que me reviviste usando tus poderes te juro que no tengo una forma de agradecerte Me limitaré a protegerte y servirte siempre si tú estás bien yo soy capaz de vencerle a la muerte Y así pasó los días contemplando tu belleza siendo aquella pieza que levanta tu rompecabezas Entregaría todo por un abrazo tuyo y sé que el amor no es uno de tus conjuros Y así pasó los días contemplando tu belleza siendo aquella pieza que levanta tu rompecabezas Esto no importa cuantas mujeres hay en el planeta tu serás la única a la que siempre obedezca ¡Aquellista!